Se llevó a cabo el acto protocolar por el 122 aniversario de la localidad de Francisco Madero en el partido de Pehuajó. Se realizó frente a la delegación local, estuvieron presentes, acompañando los festejos junto a los vecinos, el intendente Pablo Javier Zurro, el diputado Abelino Zurro, el delegado Horacio Barletta, el secretario de Gobierno, la señora secretaria de Cultura, concejales y consejeros escolares. Acompañaron las banderas de las instituciones escolares, representantes del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, la Policía de Francisco Madero, instituciones de la comunidad. El cura párroco realizó una oración por la comunidad de Madero y luego el delegado local, acompañado por el intendente, procedieron a la colocación de una ofrenda floral en el busto del fundador Raimundo Salazar. Luego hizo uso de la palabra la docente Miriam Binocchi y el delegado Horacio Barletta. Se hizo lugar también a la presentación del grupo de patín del Club Maderense y más tarde se presentó el grupo folclórico de la localidad. Horacio Barletta se refirió a importantes logros del último año, hizo mención a la concreción del gas natural para la comunidad, la inauguración del nuevo SEC 802 en beneficio de más de 90 chicos, agradeció la asistencia permanente de la municipalidad a las instituciones educativas locales a través de subsidios y no dejó pasar la oportunidad para agradecer el apoyo de la Secretaría de Cultura de Pehuajó en relación a la revalorización de la fiesta de la manzanilla.